Bueno, fíjate, lo que puedo decirte es que realmente hubo dos razones muy fuertes asociadas a la situación actual que fueron determinantes para que se decidiera en ese momento hacer una planta carbón. La primera razón asociada a la situación actual es que en la región hay disponibilidad de carbón para 400 o 500 años. Es decir, a nivel de suministro de disponibilidad del combustible, tenemos 400 años asegurados de existencia de carbón mineral para una planta carbón. Entonces, el segundo aspecto fue el costo del gas en ese momento. Hace el año 2013, 2012, era imposible hacer un contrato de suministro de gas que te hiciera posible lograr el financiamiento para una planta gas natural. El precio estaba puesto en la planta ya a 18 y 21 centavos de dólar. O sea, eso era imposible. El carbón, tú puedes transportarlo de forma artesanal, en un saco, en una funda, en una balsa, en un barco y lo usa igualito que como llega. En el caso del gas, tú tienes que comprar una molécula, hacer un proceso de liquefacción que tiene un costo también. Tienes que tener un tanque para almacenar ese gas luego que lo has licuado de gas a líquido, montarlo en un barco, hacerlo llegar al país. Cuando llega acá, tienes que tener una terminal para desembarcar ese gas a unas temperaturas que son extremas para poder colocarlo en la terminal. Luego que esté en la terminal, por un gasoducto y un proceso de regasificación, tú vuelves ese gas líquido a su estado gaseoso por el gasoducto para poder utilizarlo entonces en la planta. El carbón, tú lo usas en forma como lo recibes y lo transportas de múltiples formas. Entonces, fueron razones fundamentales para decidir hacer una planta de carbón. Y también la diversificación de la matriz, porque si ponemos todo a gas y no producimos gas, estamos apostando a una sola cosa. Ahora bien, en abril, nosotros hicimos una licitación a carbón. Y el propio Jaime Aristi, que entiendo, hizo un trabajo que aún no se le ha reconocido en su justa dimensión. Jaime incorporó al proceso de licitación de carbón la subasta inversa, que fue una sugerencia de la Comisión de Notables que evaluó y analizó el proceso de Punta Catalina. Su adjudicación, su licitación, su precio y buscó firmas expertas que chequearon todo eso. Entonces, ahí surgió una propuesta de don Pepín Corripio de que se utilizara subasta inversa y él la incorporó al pliego de licitación del carbón. Nunca hubo problema en la licitación del carbón, pero hubo que correr un proceso arduo para depurar ese proceso de licitación, para implementarlo, para perfeccionarlo y él lo logró al extremo, al extremo que aplicó subasta inversa en todos los procesos. Y eso permitió comprar carbón muy por debajo del precio de mercado. Cuando entregamos a Catalina, había un año contratado de suministro de carbón. Pienso que era un colchón suficiente para apoyar la gestión que venía. Y creo que si algo tendría que sugerir es que se apegaran a lo que encontraron concebido para la adquisición del carbón. Se ha informado que cambiaron las fichas técnicas, las requisiciones de adquisición, la ficha, la tabla de valores, que eliminaron la subasta inversa, la ficha técnica. En fin, creo que deberían sopesar, porque ese proceso fue bastante perfeccionado. Y no hay, creo totalmente, que se está en la mayor disposición de que esa experiencia el país la pueda seguir aprovechando. Yo lamento y lo reitero cada vez que puedo, que lo peor es que el problema eléctrico se haya politizado. Se politizó Catalina y toda la electricidad se ha querido politizar. Este es un problema que nos aqueja de hace más de un siglo. Y pienso que lo que tenemos es sentarnos para poder continuar con la solución definitiva a la que estábamos encaminados. Y la verdad que, por eso digo, no tiene mucho sentido. Entiendo que montar un proceso es delicado, pero si queremos cambiar todo eso sin necesidad, lo hacemos mucho más complejo todavía. Y es posible que eso es lo que haya pasado, porque si le dejamos un año de suministro garantizado con transporte, porque también el transporte es un proveedor único para poder, no hay más. Entonces, ese otro tema que igual se quedó resuelto. Yo pienso que lo que hay es que tratar de agilizar los procesos, lo que haya que lograr para que esa licitación camine, y que por favor traten de revisar lo que le dejamos, porque fue un proceso único el que se montó después de mucho batallar para lograr una adquisición de carbón que siempre lo ganó Estados Unidos. Y en la subasta inversa se sometían a la presión de los que habían perdido con precios que podían ser más bajos. Ese es un proceso que ojalá se reconozca el aporte de lo que se hizo con ese proceso en el sector en algún momento. Gracias. Gracias.